Muy buenas tardes, buenas noches querida audiencia de Conexión Cuántica. Les saludo desde Argentina a todos mis compatriotas junto con Julio, mi gran invitado de cada 15 días. Bienvenido. Gracias, me siento una quinceañera. Un quinceañero. Vamos a tener que bailar el vals, vos y yo. Qué bueno, qué bueno. Ojalá pronto los argentinos podamos retomar el baile, el baile alegre, el baile esperanzado, cuando nos empoderemos. Igual estamos pasando una chacarera bastante interesante, en la que estamos zapateando y levantando polvo. Pero bueno, sigue siendo un baile al fin. Mientras no nos peguen con la goleadora, vamos bien. Eso. Bueno, bueno. Así que la audiencia nos estará esperando, porque el título de hoy, yo creo que nos muestra algo que va a penetrar muy profundo en nosotros. ¿Podrías decirle a la audiencia cuál, para los que no vieron el flash, los que nos están escuchando, simplemente cuál es el título y el tema que vamos a desarrollar? Bueno, tiene que ver con algo muy esperado, en particular por aquellos que tomaron la religión como una forma de vida, que es el regreso de alguien muy querido, muy esperado, absolutamente amado. Y que, por supuesto, dijo que en algún momento volvería. No dijo bien ni especificó cuándo ni cómo, pero creó una ilusión. Cae de maduro, que voy a encarar por el lado del querido hermano Micael, alias Jesucristo. Y encaro por ese lado. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que sucedió durante estos dos mil años, en los cuales todo lo que tiene que ver con el religarse, llámese religión, lo dogmático, lo doctrinario, asumió un papel protagonista muy fuerte. Hay un detalle que yo creo que se pasó por alto y que no fue otro que la intención de este amado amigo, de proponernos descubrir en cada uno de nosotros el mismo potencial con el que él llegó a nosotros. Llegó a enseñarnos a conocernos, básicamente. Yo creo que nos indicó un curso de autoayuda, a pesar de no haber dejado ni una frase escrita, pero a través del ejemplo y de la impronta energética que propuso en ese momento, aquellos que lo supieron escuchar y aquellos que lo supieron transmitir, continuaron justamente con esa premisa, tristemente fracasada por todos los ataques que sufrieron llegado el momento. No vamos a hacer historia ni mucho menos. Pero él planteó sencillamente que lo que llamaba el espíritu de verdad, esa sensación de tener una guía para poder progresar cada uno de nosotros en la búsqueda de nuestra propia esencia y de nuestro propio yo, por supuesto, esa era la gran virtud de su llegada, ayudarnos a que nos ayudemos y que no seamos dependientes de, sino sencillamente encontrar la verdad en nosotros, dejarla madurar y ponerla en práctica. Por supuesto que la búsqueda interior, considerando la época en la que este buen amigo se hace presente, no era precisamente una premisa diaria, todo lo contrario, el sistema de dependencia, el sistema de poder que en ese momento se planteaba por encima de los ciudadanos medios, era tremendo. Había una casta gobernante que evidentemente llevaba a las de ganar siempre. Y si eso hubiera progresado, si no hubiera existido una opción, que aunque nació pequeña, con el transcurso de los años, de los siglos y de los milenios, llegó a un extremo de maduración, en el que aquellos que lograron entenderlo, que lograron comprender la profundidad de su mensaje, me incluyo, me incluyo profundamente, comprendimos que la única salida era ser él. Y siendo él, somos nosotros. Y siendo nosotros, descubrimos el yo. En un establecimiento comunitario en el cual, entre todos, comprendemos justamente el verdadero potencial que tenemos por ser seres espirituales, nunca nos olvidemos que este cuerpo es resonancia mórfica de nuestro espíritu. Es la construcción exacta de la energía que nosotros proponemos para nosotros mismos. Energía que aparente ser igual, porque todos tenemos dos ojos, una nariz con dos agujeritos, las manitos, el piecito, etcétera, etcétera. Pero si vamos al rostro como primer reflejo, salvo un parecido casual, no existe un ser humano igual al otro. Somos miles de millones que solamente podemos identificarnos naturalmente por un esquema de razas, pero que fundamentalmente logramos una extrema diferencia por el hecho de que cada una de nuestras chispas de vida tiene un carácter y un ser. Y eso es el espíritu de verdad, ver, dad, con el que ofrecemos, no solamente nuestra imagen, sino que le damos cabida a la imagen de aquello o aquellos que nos rodean y nos nutren a diario en un estado de constante contacto, convivencia, que por supuesto tiene como un buen sándwich, un buen relleno y un aderezo maravilloso que es el amor. Si logramos comprender esa primera etapa en la que la búsqueda interior nos da todas esas herramientas, nos permite descubrirnos y además nos permite descubrir el entorno en el cual estamos navegando maravillosamente y muchas veces en forma inconsciente, entonces vamos a descubrir que esa forma inconsciente sí o sí hay que llevarla a un grado de conciencia, de toma de realidad y de hacernos cargo de nuestra propia intencionalidad, no solamente para nosotros mismos, sino para todo aquello que nos rodea, empezando por nuestros seres queridos y por supuesto concluyendo con el mecanismo comunitario. Ese sería un poco el núcleo de la cosa que me encantaría que hoy pudiéramos reflexionar y llegar a conclusiones en las cuales, estoy seguro, completamente seguro, más de uno se va a llevar una bellísima sorpresa. Así es, Julio. Así es, porque aquel mensaje que el maestro de Galilea anunció, si profundizamos un poco en la historia de los grandes movimientos espirituales de la humanidad, todos los maestros que han pisado nuestro planeta en las épocas o en los lugares geográficos correspondientes, sea allá desde la India, sea, no es cierto, Oriente, Occidente, pero los grandes iniciados maestros que ya habían atravesado todo el proceso, ese proceso que tú decías de descubrimiento, que venían para ayudarnos, hablemos del Buda, de Mahoma, hablemos de todos los grandes maestros que, como Jesús, estuvieron con nosotros acompañándonos, porque ellos habían recorrido aquel camino que venían hoy a ayudarnos a recorrer a nosotros. Era como diciéndonos, bueno, yo sé, todo lo que ustedes tienen como programa, yo ya lo realicé y les quiero dar una mano para ayudarlos a avanzar. Yo creo que viene así, ¿no? Unos cuantos, a través de estos dos mil años, como vos decías, Julio, fueron descubriendo ese mensaje, a pesar de que hubo muchas tapaditas, porque el poder nunca estuvo de acuerdo con que recibiéramos... Hablo del poder político, pero hablo del poder también religioso, que se formó alrededor y tras la vida física de estos grandes seres, no solamente en el curaísmo, para la religión cristiana que vino a anunciar él, que, perdón, qué gran error que aquí he cometido, él no vino a anunciar ninguna religión, para el mensaje del crístico que él vino a anunciar, que todos somos igual que él y que tenemos los mismos poderes y que tenemos que llegar a comprenderlos, concientizarlos y así los podemos desarrollar, como lo desarrolló un Francisco de Asís, como lo desarrolló una Teresa de Ávila, como lo desarrolló un Juan de la Cruz, como lo desarrollaron tantos y tantos seguidores del Espíritu de Jesús, que se dejaron guiar por esa misma energía que, como dijiste vos, nos unifica a todos, cada uno de nosotros con nuestra particularidad y así como Francisco manifestó ese amor a todas las criaturas, otros desarrollan la ciencia, otros el arte, otros la música, otros expresan la realidad multiforme del universo o del multiverso y como vos decías muy bien también, que todos tenemos en el fondo un rostro distinto, así como la huella digital no se repite en ninguno de los humanos, porque es el sello característico físico de esa energía que tú decías que conformó, porque nosotros venimos desde arriba, desde la chispa divina, desde la monada universal, retransmitiendo, retransmitiendo esa energía hasta poder densificarse en una materia que tuvo que tener bastantes pasos de decantación, o no decantación, sino de reducción de la energía para poder animar una partícula de esa divinidad, nuestro cuerpo físico, que no lo destruyera y lo incendiara por su potencia, ¿no? Y qué lindo, y qué lindo que hoy parece que es el momento en que ese mensaje de Jesús se actualiza y pensando en el hoy, Jesús dijo, vendrá el tiempo, ¿qué? ¿Sería así, Julio? Precisamente. Mira, firmo al pie todo lo que acabas de decir. Demuestra que sos un viejo sabio, que realmente los que peinamos canas, y yo las cepillo porque ya los peines los rompo todos, sabemos muy bien que la experiencia de vida nos ha permitido observar precisamente los beneficios de potenciar nuestra vida a través de nuestro yo, de lo que llamaríamos la personalidad, lo que nos hace únicos y diferentes, nos hace a su vez coincidentes a través de nuestra propia voluntad, pero que fundamentalmente nos permite crecer en la medida que en la búsqueda interior nos encontramos con nosotros mismos, nos potenciamos y nos ponemos al servicio. En principio, nuestros propios sueños y en segunda instancia comenzamos a construir la realidad que nos rodea y la vamos modificando. Y la vamos modificando de una manera maravillosa, cosa que mucha gente cree que solamente a través del entorno o una decisión gubernamental cambia nuestra vida, porque nos han gobernado eternamente. Acá se sabe que existe siempre una casta de poder, en su momento pueden haber sido las monarquías, los emperadores, o pueden ser los propios gobiernos elegidos hasta por el propio pueblo, en un determinado momento ya sabemos que no responden a los intereses, salvo de aquellos que les permiten hacer su propia historia. Conclusión, no vamos a entrar tampoco en esa disyuntiva, ya lo hemos puesto en práctica a través de Somos la Transición y nos encontramos resbalando la manteca, como quien dice, pegándonos un porrazo. Y todavía nos duele el hecho de haber descubierto un montón de cuestiones que, bueno, ahora por supuesto ya están entrando en la justicia, dentro de poco tal vez haya novedades. Sé que estás inmerso en la página, en el grupo, mejor dicho, de Somos la Transición y te vas enterando también. Pero fundamentalmente, cuando ese ser que está en estado de soledad, de angustia, de no entender por qué las cosas son como son y de qué manera podría llegar a ser su actitud un mecanismo de cambio y no encuentra la fuerza, como para decir, me enfrento ante la necedad y hago lo mío. En la medida de las posibilidades en las que yo pueda llegar a cambiar, el cambio va a iniciarse siempre en mí. Él lo decía siempre, el cambio no arranca en una globalidad o en un grupo. No, no, no. Esto es contagio directo. Esto es ejemplo directo. Esto es búsqueda directa. Si cada uno de nosotros provoca el cambio interior, automáticamente se proyecta hacia afuera. El otro día, conversando con mi querida amiga y hermana, Isabel López, que comparte conmigo con sus reflexiones maravillosas en Tomo la Palabra, que es una de las propuestas que tenemos en el canal, en un momento dado me hizo reflexionar en algo interesante. Imaginémonos que somos una fogata. Que nació de una leña seca que con el tiempo se fue armando, se creó la pira y comenzamos a arder con la hipnosis simple y llana que significa ¿y quién de nosotros en un campamento, en una noche de frío o en una estufa de leña, no se quedó como hipnotizado mirando las llamas? Cuando uno interpreta la espiritualidad desde el fuego, que es una linda forma, lo podemos interpretar de cualquiera de los elementos porque no da, pero en este caso específicamente el fuego nos permite un ejemplo bastante concreto. Cuando el fuego inicia, inicia con llamas grandes, inicia con llamas fuertes, con mucha chispa, con un danzar constante de luces que evidentemente dan la pauta de que algo está sucediendo y es algo mágico. Pero el nivel de calor no es tan importante y el peligro, el peligro de contagiar esas llamas en aquello que puede llegar a ser combustible es muy grande. No solamente por las chispas que vuelan, sino por las propias llamas que el viento en su danzar puede llegar a transmitirse a otro lugar, a otra instancia que pueda ser ígnea y se enciende fuego más allá de los límites. Ahora, ¿qué sucede cuando las llamas empiezan a tomar menos protagonismo? Se empiezan a reducir y uno empieza a observar que las ramitas pequeñas del principio, que son los pequeños conocimientos, y vamos a hacer una comparativa, que nos permitieron encender el fuego, desaparecieron naturalmente, porque son las que inician la fogata. Es lo que nos sucede cuando somos más jóvenes, cuando saltan chispas por todos lados y nuestras llamas a través de las palabras, a través de las actitudes, hasta incluso de una suave violencia rebelde, nos proponen quemar el entorno y que se termine todo, porque nuestro fuego arde y así como arde nuestro fuego, nuestro espíritu nos permite transmitir nuestra vivencia y bla, bla, bla. Y más de una vez, encendemos juegos que no son aquellos que nos ayuden a encontrar la verdadera temperatura. Ahora, ¿qué sucede, insisto, cuando las llamas se empiezan a reducir y uno empieza a ver los troncos más grandes, más gruesos, aquellos que tardaron en encenderse, pero que ya están tomando un tono rojizo y una sensación de modulación del fuego que nos permite ver el interior de ese tronco ardiendo? Que ya no produce humo, el humo que producía la fogata de la rebeldía, la que nos proponía que nosotros éramos la solución de todos nuestros problemas y córranse que te prendo fuego. Pero no, ya no había humo, ya no hay humo, hay brasa, la brasa que te abraza, a pesar de que hay una letra que no coincide y le agregamos otra más, pero tomémosla en el buen criterio de que aquel que sabe, bueno, vamos a caer el famoso asadito argentino, vos no vas a poner la carne en una parrilla con la llamarada a un metro de altura. Para eso se le pone el carbón, que ya es una madera previamente preparada, y el carbón hace brasa, y una vez que están las bracitas, el buen asador sabe que las distribuye, pone los choricitos, pone todo lo que quiere y hace el famoso asadito argentino. El calor, la continuidad, la opción de distribución que nos da que el fuego se vaya consumiendo hacia adentro en esa búsqueda del tronco grueso que nos permite encontrar esa flama ya no expandida hacia afuera a través de la llamarada o a través del humo, sino hacia adentro a través del enorme calor que permite ese tronco ardiendo y transformándose en una brasa. Cuando se llega a esa instancia aparece el espíritu de verdad, si lo vamos a poner en un ejemplo humano. Cuando el calor interno, luego de la llamarada, luego de la fumata, luego del humo, luego de todo lo que significó el encendido, la búsqueda de las leñas pequeñas, la búsqueda de todo aquello que nos permitió encender nuestro fuego. Pero llega un momento en el que la brasa se hace presente y en general nos hablamos siempre desde el plexo solar, desde nuestro corazón, en relación a la conexión mental que nos permita comprenderlo, porque si no podemos conectar nuestra mente con nuestro corazón, nuestra alma, estamos en problemas. Se van a consumir esos leños que ya a esta altura, cuando queremos que el fuego continúe. Lo único que hacemos es seguir agregando leña gruesa. Ya no agregamos leña pequeña. Si estamos atentos al fuego, sabemos perfectamente, y aquellos que manejan su chimenea en su casa a través de una hermosísima fogata de estufa, y se agregan los troncos gruesos que se van a encender a partir de esa fuerza que tiene el tronco ya encendido, y vamos a poder mantener esa intención de calor que nos permite a su vez el autoconocimiento en nosotros y el fuego en ese tronco. Adelante con lo que quieras expresar, querido hermano, que te veo desesperado. No, no, no. Es que estaba mirando acá, tratando de acomodar las pantallas para poder leer también algún mensajito de saludo que nos está mandando la audiencia, como Pablo Sebastián, que dice buenas noches a todos, amigos. Bueno, gracias para nosotros y en nombre también de toda la audiencia, ya que nos manda a todos. Parece que Pablo ya está entendiendo mejor lo que es esa brasa que poco a poco se va extendiendo, que ya va aumentando la fogata de conexión cuántica en la familia. También Pablo Sebastián dice Conte, Archet, la mejor dupla de la galaxia y alrededores. Saludos desde Buenos Aires. Sí, qué bueno. Gracias. Somos la dupla de la galaxia, querido. Vamos, los guardianes de la galaxia. Tenemos que hacer una película, está unidad en sí. Así. Perfecto. Y Dory Núñez dice buenas noches, Enrique Conte, McDonald e invitado. Bueno, agradecemos mucho a la audiencia. Por las dudas les recuerdo que para mandar mensajes, hacer preguntas también o comentarios a nuestro invitado que es de lujo, tenemos el WhatsApp del estudio para mandar un mensajito de texto al 11 583 20669 y si queremos comunicarnos desde el exterior de Argentina ponemos más 549 11 583 20669 Con mucho gusto le damos los mensajes que vayan traducir, que nos vaya llegando del estudio. Qué interesante todo lo que expones. Qué interesante que realmente con un ejemplo citán argentino y criollo de, como yo tengo acá también mi salamandra, que todo lo que decías iba recorriendo todo bien encendido de la mañana cuando hace frío, empezando por unos cartoncitos con maderitas chicas para ir haciéndola que salga después a lo mejor con una ayuda de algún combustible. Cuando estoy apurado la llama grande y que se vaya formando la brasa y los troncos grandes que ya se van formando esa hoguera con con un olorcito a ahogar con un olorcito a alegría y a compartir, ¿no? Aquí acaba de mandar Rosana este arroba rosana punto laudo buenas gracias por ayudar a despertar. Qué linda Rosana este nos ayudamos entre todos porque el primero que vino a despertar fue este a despertarnos a nosotros que bueno por por cultura por por situación geográfica y por occidente en que estamos es para nosotros nuestro querido maestro este Jesús pero que para cada lugar y para cada cultura y para cada familia según esté orientado en el planeta puede ser otro maestro porque todos son reflejos de la fuente todos son iniciados que ya han recorrido el camino que dicen este no se asusten nosotros también pasamos fieros tuvimos cantidad veíamos en la oscuridad parecía envolvernos pero salimos adelante y yo sé y yo sé nos dice cada uno de ellos a nosotros en ese puente de cerebro a corazón que es el único camino este yo sé este que ustedes también conmigo y todos juntos los que elijan vamos a a superar toda la oscuridad porque la luz ya ganó y así los maestros nos animan a seguir ¿te parece Julio? absolutamente va por ahí el camino yo he conversado con mucha gente muy buenos amigos muy religiosos muy intentándome que yo ingresara en el culto por ejemplo y yo me presenté estuve con con los mormones que me invitaban a dar charlas me quisieron poner de pastor mormón yo me quedé helado porque dije no perdón yo honestamente para eso no 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 me han dado el libro de Néfi lo he leído me he leído las partes de la Biblia que las iba abriendo así en forma totalmente aleatoria no buscaba tal versículo tal cuestión me dejaba llevar con el criterio oracular así como elichín son libros que contienen la guía mágica para todo esto que leerlo ya de por sí como quien arranca de la página 1 a la página 800 evidentemente transformar a la vida en una actitud de un cierto sacrificio que no todo el mundo tiene la paciencia de poder llegar a contener ¿no es cierto? pero si contienen elementos de sabiduría de altísima magnitud viniendo de la interpretación de aquellos que obtuvieron interpretaciones a su vez personales y las han compartido entonces todos son respetables desde el Corán a la Biblia pasando por el Bhagavad Gita hasta el libro que se les ocurra muchos de ellos ya dejados en el tiempo porque evidentemente el trabajo humano de la religión le puso el carácter de interés materialista el carácter de la intencionalidad personal las jerarquías y a veces una montarse por encima de los demás desde el púlpito de la verdad y plantear un dominio que bueno que aquellos que realmente lo necesitan y no lo pueden entender desde lo personal automáticamente que compran lo cual no está mal porque muchísima gente era si Julio este y hay que ver actuales casos que los encontramos en mucha gente que hace entrevistas en YouTube este realmente como Cristian Arguelles que este invitan gente por ejemplo una mamá que le decía su criatura que no tenía cinco años yo no estoy de acuerdo con lo que dijo en la iglesia en la misa o donde sea este el sacerdote no es así mamá tiene con la sabiduría de la interpretación del espíritu dentro de ellos ¿no? y son maestros son nuestros maestros porque eso sí que son almas viejas de gran evolución que están naciendo en un envase chiquito pero con una luz y una verdad y un amor que nos supera son almas son almas viejas en cuerpos nuevos claro yo digo nuestros hijos nuestros nietos nos llevan dos generaciones sí que si vamos al caso sí nosotros llegamos antes pero ellos construyeron después de haber estado y después de nosotros significa que si los dejamos ser sabios si les damos la oportunidad de que se despierten como tal una hermosa posibilidad siempre viene a partir del arte cualquiera fuera la manifestación el arte es aquello que nos permite expresarnos no solamente desde la propia creación sino desde el volcar lo expuesto en la obra a que otros ingresen también en el apreciar a donde va esa música a donde va esa pintura a donde va esa escultura a donde va esa poesía y un etcétera enorme ahora claro claro que la religión indicó una parte del camino sí fue útil planteando algunas cuestiones ya no sólo desde el punto de vista de aquel que la acepta ciegamente sino de aquel que la discute y se le planta adelante diciéndole yo no estoy de acuerdo lo que estás diciendo no coincide con mi forma de entender y de pensar pero hay un punto en el que muchos han quedado con la ilusión de la vuelta vuelta que no se le pide a un Buda vuelta que no se le pide a un Krishna ni siquiera a un Allah se le pide a un Cristo por eso que uno cuando toma la realidad desde lo propio el primer indicador que te aparece es aquel que políticamente más fuerza le puso porque un Buda nos indicó el conocimiento nos indicó cómo a partir del autoconocimiento y a partir de la fuerza semi todo lo que sigue después logramos precisamente potenciarnos y nos indica el no enfrentarnos con lo único que nos tenemos que enfrentar es con nuestra propia necesidad y nuestra propia ignorancia en cambio el querido flaco como yo le digo cariñosamente se enfrentó al establishment se puso frente a los señores vosotros escribas y fariseos y les escupió todo lo que había que escupirles fue un tremendo hacedor político nos enseñó la verdadera política de la verdad interior no quiso ni nos quiso potenciar como políticos no nos enseñó la política del yo soy entonces qué decirle a estas maravillosas personas que están a la espera de la llegada de un milagro en la que él va a bajar y la pregunta del millón es a salvarlos de qué porque ya somos salvados por su intención por todo lo que significó y por todo lo que va a significar en el tiempo de los tiempos nos indicó que somos y que debemos ser cuando uno dice ser estamos hablando desde lo individual ser al revés es res tiene que ver con el ganado en cambio si somos varios ser es somos seres y seres se escucha y se lee de atrás para adelante y de adelante para atrás como somos se cierra el círculo a través de la sinusoide de la letra S siempre que aparece la letra S es como que nos está indicando una sensación de camino de curva de avance qué quiere decir que lo que tenemos que esperar realmente y más que nada aquellos cuya ilusión está puesta en la llegada del maestro que los va a abrazar amorosamente y les va a decir aquí estoy no sufran más y que supuestamente sacará su espada y arrasará con no él nunca pretendió ni tampoco planteó semejante situación todo lo contrario todo lo contrario no hay que hacer más que encontrarlo en cada uno de nosotros porque precisamente el espíritu de verdad se manifiesta a través de su figura la cristalización de nuestra alma el diamante interior que con sus multifacetas permite la refracción de la luz y que todos esos rayos maravillosos que salen de ese pecho aparentemente invisibles pero si son tangibles nos permitan encontrar ese Dios interior que él nos dijo abriga en ustedes está en cada uno de vosotros y lo dijo con total absoluta claridad entonces qué decirle a aquel que está en la ilusión de encontrar a un Cristo sencillamente te vas a tener que encontrar a vos mismo y crear ese Cristo porque cuando él plantea desde su rebeldía y desde su fuerza la búsqueda de aquello que es precisamente la esencia absoluta y primigenia de lo que somos como seres humanos nos lo está diciendo con ese famoso toma tu cruz y sígueme tu cruz es tu positividad son esas dos líneas que se cruzan y crean el signo más y ese signo más esa positividad va a indicar que si asumís ser tu Cristo si asumís ser el modificador no solamente de tus actitudes personales sino el que permita que el entorno a través de la creación de una realidad colectiva cambie por simple instancia y por simple digamos movimiento de lo que es la energía del amor entonces aparece el resultado pero ya no de la mano de un ser mágico que bajaría en una nube llena de luces sino que nosotros construimos esas luces las proyectamos como lo que somos como la comunidad como todos unidos en un objetivo común y aunque suene comunista como dijo más de uno yo lamento decirles que el padre del comunismo no fue otro que Jesús porque todo lo que hizo fue plantearnos que justamente ama a tu prójimo como a ti mismo somos iguales incluso en las diferencias podemos llegar a coincidir entonces hay una hay una serie de premisas que se dan muchas veces en las religiones que tristemente crean una ilusión hacia afuera cuando en realidad la ilusión se tiene que crear hacia adentro y que deje de ser ilusión y se transforme en realidad yo sé que tal vez estoy dando una verdad de perogrullo que tal vez se ha dicho durante mucho muchos pensadores muchos filósofos muchos expertos incluso en religiones en su interpretación siempre plantearon la búsqueda del yo pero es tan fuerte que lo que tenemos por delante y a lo que nos tenemos que parecer por lo menos no es ni más ni menos que un dios que construir en cada uno de nosotros la imagen de un dios se hace poco menos que imposible porque es demasiado grande demasiado inalcanzable lo pusieron tan arriba y encima en la obligación de pedirle perdón todo el tiempo que a nadie le da la vergüenza de decir permitime permitime que te baje permitime que te abrace permitime que yo me haga cargo un rato de esa cruz permitime mi sufrimiento permitime que todo aquello que yo intento que sea un cambio lo ponga en marcha sin importar los riesgos que pueda cubrir tal como lo hiciste vos sos mi ejemplo sos mi guía sos la luz que está iluminando en la oscuridad porque justamente la oscuridad se hizo cargo de todo esto y nos dejó ahí unidos en un remolino en un rincón y perdidos de nuestros propios miedos entonces basta de miedo encendamos nuestra luz seamos el cristo que él nos indicó que debemos ser cristalicemos nuestros sueños nuestra realidad hagámonos fuertes y a la vez transparentes permitamos que la luz nos atraviese y nos permita proyectarnos en definitiva seamos él y el espíritu de verdad una vez despierto una vez funcional comienza a obrar la magia porque básicamente todos somos magos desde el punto inicial de una división de dos celulitas en la panza de mamá y terminar en estos dos viejitos lindos que estamos en este momento conversando después de muchos años en los que transcurrimos nuestro respirar en este maravilloso planeta si esto no es magia la magia ¿dónde está? si hemos podido crearnos como seres si hemos podido recrearnos en sucesivas vidas lograr acumular experiencias él mismo lo ha dicho en últimas contactos que hemos tenido tuvieron la oportunidad de más de dos mil años terrestres cronológicos y en diferentes vidas de acumular el suficiente conocimiento para hoy entender esta verdad verdad que no se iba a entender en ese momento que iba a ser muy difícil por las características intelectuales y de poder que en ese momento conducían el mundo pero que hoy si logramos encontrar en nuestra memoria profunda todo aquello que hemos aprendido pues se nos hace absolutamente sencillo y fácil y no todos están en esta condición convengamos que es así no va a ser un despertar de toda la humanidad como quien le explota la lucecita oh que bueno ya está se terminó todo no lo maravilloso que tiene esto es el proceso no es importante la estación de llegada lo importante es el camino lo importante es la construcción del camino el entender que la velocidad va a depender siempre si estamos en recta o estamos en curva todo aquello que nos permite el viaje y la vida no es otra cosa que un viaje pero tenemos que ser conscientes de ese viaje si lo hacemos en total inconsciencia y creyendo de que todas las soluciones van a venir desde afuera como mágica pero no del lado nuestro sino de aquel que la pretenda bueno entonces evidentemente nos vamos a pasar toda la vida esperando y eso es la esperanza hay que transformar la esperanza en realidad bueno Julio este tenés a mano ese testimonio de Karina si si lo estuve leyendo yo le explico a la audiencia a la querida audiencia de conexión cuántica que Karina fue alumna mía en secundario en la ciudad de Cinco Saltos en la provincia de Río Negro aquí en la República Argentina en una institución educativa llamada Seferino Namuncurá que es el patroncito de las Pampas Argentinas que realmente ella con un conjunto de chicos de jóvenes hacíamos reuniones y a veces adelantábamos ya en la década del 80 esos momentos de profundización podemos llamarlo meditación contacto con energías superiores o en silencio o con la recitación del OM o la unión en un recitado de una oración o de muchas maneras y que ellos realmente eran chicos adelantados Karina por ejemplo pasó a limpio después un mensaje que en uno de esos encuentros recibió que va a ser lo que Julio ahora nos va a leer le pedimos también al estudio si puede ponerse en pantalla para los que nos pueden seguir con la imagen un texto que nos va a quedar algún minutito después para poder comentarlo así que Julio cuando te parezca compartimos este texto con la audiencia de mi querida alumna de segundo año de secundario oir a ella en aquel momento que maravilla yo te digo que me emocionó muchísimo cuando me lo enviaste y lo pude leer porque encierra casi te diría de una manera de síntesis maravillosa lo que estoy expresando desde hace ya 40 minutos y y que dice esta maravillosa criatura algún día después de dominar los vientos las olas utilizaremos la energía del amor de Dios entonces por segunda vez en la historia del mundo el hombre habrá descubierto el fuego cuando logras tener la visión comienzas a ver el camino ver lo que es posible significa darse cuenta despertar significa utilizar esa conciencia ese despertar para construir la luz en nuestro cuerpo significa volver a unir el cuerpo la mente el espíritu para ser plenamente íntegros porque cuando todo está dicho y hecho cada uno de nosotros es una luz la vida nos invita a volver a casa para luego salir como lampareros nuestro mundo necesita la luz de la verdad y del amor ojalá dejemos brillar nuestra luz me costa leerlo porque me embarga la emoción la emoción a mí también cuando ahora recorriendo haciendo limpieza entre mis cosas voy encontrando así papeles lindos recuerdos de mi docencia y me encontré con esto nuevamente así que yo dije no justo justo me lo pone el universo para el programa de hoy es una síntesis como vos decís de todo lo que venimos conversando pero está hablando de la luz del encendido de la mente con el espíritu el viento el movimiento en cierta manera poéticamente acaba de resumir lo que yo traté de explicar de la forma mejor ejemplificada posible que me da mi pobre idea pero ella lo resume en poco menos que un poema porque es un poema totalmente 14 años es evidente que una criatura eso no lo obtiene de por sí sino de que abre su corazón abre su mente abre su yo y permite que las palabras fluyan con todo el significado y la sabiduría que tienen realmente es para hacerle un marquito y tenerlo ahí pegadito en una pared o en algún lugar ahí está mirá hermoso además el dibujo que pone su nombre no 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 toda la manera de poder ilustrar su nombre porque ella está empoderada sabe lo que el espíritu que mora en ella y por eso eso no es digamos vanagloria todo lo contrario es dar gloria al ser que nos habita eso es entrar en el camino de la divinidad porque no hay que sentirse mal pretendiendo ingresar en el camino de la divinidad porque quien no quiere emular a Jesús quien no quisiera ser como él quien no quisiera tener el conocimiento y la capacidad de amar que tuvo este hombre siendo hombre entrando como el hijo del hombre encarnando como tal y pasando las mismas vicisitudes y peores de las que cualquiera hoy día puede llegar a decir estar ahí en condiciones de pasar pero con la mano en el corazón quien no quisiera encarar una tarea de esa magnitud yo sí yo sí ya somos muchos muchos en la audiencia de conexión cuántica que se nos ha volado el tiempo se nos pasó julio pero realmente se sintió que el espíritu de Jesús estaba con toda su energía aquí vibrando para cerrar leo dos mensajitos que tengo aquí dice hola buenas noches saludando desde Colombia la ceja antioquía Mario Bedoya muchas gracias Mario a nuestro querido pueblo colombiano le mandamos un gran abrazo sintetizado en ti gracias por esta propuesta desde Córdoba saludos Isabel gracias a ti y gracias a vos querido Julio que hiciste posible que este este programa de conexión cuántica nos hiciera later el corazón y nos hiciera las ganas de ser como el maestro que llevamos desde nuestra infancia dentro nuestro queriendo expresarse ser luz y ayudar a todos los que están al lado nuestro con nuestra energía gracias a la querida audiencia gracias a a la radio que nos brinda esta oportunidad y tu última palabrita Julio para despedirnos sencillamente la intención estuvo ojalá esta pequeña semillita que uno intenta sembrar logre no solo germinar sino florecer y transformarse en ese maravilloso árbol de sabiduría que no es otra cosa que nuestra vida con nuestras raíces con nuestras ramas al viento y con todo aquello que significa el árbol como símbolo yo digo si realmente asumimos la responsabilidad de ser cristos y obrar como tales esta humanidad va a llegar a la evolución que se merece así que beso gigante para vos para todos un verdadero placer y nos encontramos en otro quinceañero momento o quince semanero momento eso a las veinte horas en conexión cuántica chau chau adiós a mí me encanta pero quiero pedirles una adoración para la radio para nuestro querido Enrique para todo el equipo ¿no? para este sabemos Marcela que hoy la situación para sustentar todo se hace cada vez más difícil y me gustaría que cada uno de los oyentes pudieran contribuir con Enrique Enrique ¿podrías mandar donde tendrías que depositar una donación para vos? Sí bueno yo ante todo agradezco a todos que han colaborado por tu invitación que dije el viernes pasado con el programa que tiene su posto es una radio importante que sale desde Buenos Aires para todo el país y la de Latinoamérica este hay que mantener la radio también y los programas tienen que colaborar bueno y entonces invitamos a la audiencia que colaboren con los organizadores de los programas en este caso con mí este si es alguien de Argentina puede colocar su colaboración o entregarla por Mercado Pago a Enrique A porque yo soy Enrique Augusto este entonces Enrique A todo en minúscula punto mp que es Mercado Pago entonces por Mercado Pago a Enrique A punto mp si quisieran este mandar por transferencia bancaria al Banco Galicia el este podrían poner Cerco el alias Cerco Muelle tele cerco muelle con doble l tele y ahí estarían en mi cuenta del Banco Galicia de Caja de Oro y si ya y si quisieran colaborar desde el exterior por Paypal ponen F Conte Mac Donnell todo seguidito en minúscula F Conte Mac Mac con A que me hace Mac Donnell que termina con doble l entonces F Conte Mac Donnell arroba gmail punto com gmail punto com a eso sí quieren colaborar desde el exterior ¿Qué es lo que se puede hacer?